¡Suscríbete al canal! Tengo estos conejitos, que esos no son necesarios, pero yo los tengo así que los voy a estar utilizando. Huevitos de estos, yo tengo de diferentes, pueden ser iguales o diferentes. Yo tengo su escombrío más grande y su escombrío más pequeño. De este zacate para las canastas. Y un cono de estos de hielo seco. ¡Y empecemos! Voy a empezar por agarrar los huevitos estos y les voy a estar quitando esta parte. Simplemente se sale así, es muy fácil. Y se los voy a estar quitando a todos, de esa manera. Voy a pegar el pegamento y voy a estarlo pegando de esta manera. Simplemente así. Y los voy a ir pegando todo en la parte de abajo. Así, y voy a ir dando vueltas todo alrededor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como verán, así me queda. Pueden ponerle más. Yo en este caso le puse así porque quiero que se vea más acate. En la parte de abajo sí lo puse de lado a lado porque si no, no se va a ver derechito. Se va a ver como que le falta. Se va a dar chuego vaya. Entonces, bueno, así de esta manera. Por eso puse en la parte de abajo completo. Y luego ya los de acá salteados. Y ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a agarrar de este zacate y le voy a estar rellenando las partes que se ven blancas. Ok, y para eso voy a estar agarrando el zacate y lo voy a estar cortando en trozos pequeños. Si no nos queda muy chiquito y necesitamos cortar más, podemos ir cortando a como sea necesario. Pero para empezar vamos a necesitar el zacate pequeño para que pueda entrar en los espacios esos que vamos a tener. ¡Gracias! 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 algunos sueltos entonces bueno hay que sacudirlo y a lo que quede muy grande que no les guste posiblemente se recorta voy a cortar un pedazo, le voy a trozar un pedacito así porque este lo voy a poner en la parte de arriba y simplemente con este mismo voy a hacer como un agujero ahí está voy a poner pegamento así va a quedar, vean que bonito queda y bueno este les digo pueden ponerle más huevos o le pueden poner más zacate o el zacate más largo o más corto ya depende como ustedes lo quieran pueden inclusive ser los huevos todos de un solo color a mí así me gustó con los diferentes huevos de diferentes colores y el conejito encima, pueden dejarlos en el conejito y pueden ponerle simplemente un huevo encima pero queda muy muy bonito, a mí la verdad me gusta, es súper fácil de hacer mis hermosos si les gustó este video no dejen de suscribirse, comentar, dar like déjenme saber si les gustó este video y si quieren que siga haciendo más videos de este tipo déjenme saber en los comentarios, los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos mis hermosos Gracias por ver el video.